... Muy buenas noches, bienvenidos en directo a la retransmisión de La Retreta aquí en Gasteizoy. Gasteizoy que se vuelve a convertir en la televisión de Álava para traerte también las fiestas patronales de nuestra provincia. La Retreta está a puntito de comenzar aquí en la Plaza de la Provincia, muy cerquita del Palacio Faral, que por cierto está de aniversario y es que cumple nada más y nada menos que 175 años. Después te contaremos esto como muchas otras cosas. Recordad que podéis ver, eso sí, esta retransmisión a través de nuestra página web, que os recuerdo es www.gasteizoy.com y también a través de nuestra página de Facebook. Bueno, como os digo, la Retreta está a puntito de comenzar aquí en la Plaza de la Provincia, pero la Retreta ha comenzado ya antes y es que bueno, para los que no lo sepáis, la Retreta por un lado tiene toques en la Plaza de España y también en la Plaza de la Provincia. Enseguida Nacho, que va a estar conmigo en esta retransmisión en directo, nos va a contar un poquito más sobre esta Retreta, porque la primera pregunta es, ¿qué es la Retreta? Porque alguna vez os habéis preguntado qué es esto, yo lo he estado investigando también a través de la Real Academia Española de la Lengua y bueno, pues habla de toques militares y de cositas que realmente no tienen mucho que ver con lo que muchos pensamos que es la Retreta, como por ejemplo para mí, que es esa llamada a la fiesta y es que está a puntito de llegar San Prudencio, mañana ya, si el tiempo lo permite, que yo creo que sí, estaremos todos, por supuesto, en las Campas de Armentia. Aquí está ya muchísima gente reunida cerquita de la Plaza de la Provincia para que arranque ese primer toque de Retreta y bueno, por supuesto, también están los cocineros de las sociedades gastronómicas, que serán luego los protagonistas en la Tamborrada, donde por supuesto también va a estar allí, Gasteizoy en directo. Pero ahora lo que toca es hablar de la Retreta y Nacho, ¿qué es la Retreta? Hola Sara, muy buenas tardes. Bueno, pues la Retreta, una cosa es cómo lo vemos nosotros, como lo decías, y otra cosa es lo que oficialmente es una Retreta. Bueno, hemos estado intentando preguntar a la gente, luego veremos, porque hay una persona que sabe mucho de esto de la Retreta y luego nos lo contará, pero empezamos quizá primero por aquellos que van a tocar la Retreta, ¿si te parece? Exactamente, porque los trompeteros y los atableros de la Diputación Foral de Álava y del Ayuntamiento de Vitoria son los protagonistas de esos toques de Retreta, cada 15 minutos se suceden, han comenzado, como decíamos, a las 8 de la tarde en la Plaza de España, y bueno, creo que ahí has estado tú con alguno de ellos. Exacto, hemos estado ahí con Miquel Délica, el vidriero, que es uno de los que lleva ya más de 30 años, enfundándose, bueno, tocando la trompeta y enfundándose esas pelucas y esas gorros que algunos dicen, no, que parece Robin Hood. Bueno, pues ahí están los trompeteros y atabaleros que les veremos ahí en esa ventana que ya está abierta, pero que a las 8 de la tarde estaban en la Plaza de España y hemos hablado con él. Esto es lo que nos ha contado. Es un toque, digamos, pues militar, ¿no? De apercibimiento de que se iban a cerrar las murallas. Hombre, y no es el ritmo, digamos, que tocan las zamborradas, ¿no? Que lo tocan un poco, bastante más rápido. Nosotros lo tocamos un poco más, como se debería, todos los trompeteros de alentamiento, salen mis sobrinos, Iker y John, tocando con eso. O sea, en este año lo que hacemos son actos de protocolo y ahora en San Prudencio, pues es como la campaña fuerte, ¿no? Está la retreta y luego mañana el Sor Chico de San Prudencio y luego acompañar a las autoridades a la Basílica de Armentia y luego también allá a tocar, pues, la Urjana y este año también vas a tocar el Sor Chico de San Prudencio, también allá a la Basílica. Y lo van a bailar. Y decía, y lo van a bailar el Sor Chico de San Prudencio este año, una tradición que, bueno, muy poca gente asiste, la verdad, que es todas las mañanas del día 28 de abril a las 9 de la mañana. El problema es que este año a las 9 de la mañana mucha gente va a estar en otro sitio, probablemente. Pues sí, porque recordemos que, bueno, mañana son las elecciones generales, muchos álabeses se han ido y por eso se ha desbordado este año precisamente el voto por correo en Álava, pero bueno, muchos álabeses se van a quedar aquí, van a disfrutar de las fiestas de San Prudencio y mañana seguro que, bueno, hay tiempo para ir a votar, es una jornada muy larga, arranca a las 9 de la mañana, termina a las 8 de la tarde, yo creo que hay tiempo para todo. Sí, bueno, salvo para el que le haya tocado ser mesa electoral, que, bueno, tendrá que pedir que le traigan las rosquillas, que, bueno, que alguien vaya por él al santo o incluso hacerlo el día 29 de abril, ¿no? Que para eso, entre otras cosas, y para los que nos toca trabajar mañana, para eso nos han puesto festivo el lunes. Pues sí, unas fiestas diferentes y, bueno, a puntito de comenzar ese primer toque de retreta aquí en la Plaza de la Provincia, yo lo comentaba antes, bueno, vemos los carteles también, son 175 años los que se cumplen desde este palacio de la provincia al que tenemos delante. Y, bueno, me comentabas, ¿no?, que inicialmente tenías solo una planta, creo. Sí, bueno, eso es una de las cuestiones, ¿no?, este palacio de la provincia que todo el mundo conocemos, que todo el mundo conocemos incluso con esta distribución de la Plaza de la Provincia, pero hay unas fotos antiguas en las que se puede ver como la Plaza de la Provincia en su día era mucho más florida, no estaba en la esplanada en la que ahora nosotros estamos, que, bueno, que si veis, evidentemente está Mateo de Moraza, como siempre hay en esa escultura, en su día estaba en el centro de la plaza, se puede ver, como digo, en unas fotos y el Palacio de la Provincia, que en su día tenía una planta, pero posteriormente se amplió a la segunda. Creo que no mucha gente ha estado dentro de este Palacio de la Provincia, pese a que, bueno, de forma periódica se suelen hacer esas visitas guiadas, porque dentro está el Parlamento de Alabasara. Bueno, pues ese dato curioso, y hablando de parlamentos y hablando de políticos, menuda representación política tenemos este año, yo creo que más que ningún año después, comentaremos también si tenemos tiempo, pero bueno, yo creo que lo que estamos esperando es ya escuchar ese primer toque, ¿no?, que está a puntito de llegar. Ahí estamos enseguidita, todavía nos quedan, ¿no?, de tres minutitos, lo que nos queda según marca el reloj. Me comentaban, por cierto, hace nada los de protocolo, que dónde se tiene que colocar cada uno depende mucho, bueno, evidentemente del rango que tienen, pero también de quién les avise, es decir, por ejemplo, si hay una ministra que es candidata por Álava, Isabel Celaá, que la estamos viendo en primer plano. Exacto, resulta que tiene que ser el ministerio el que diga que va a venir, no puede decirlo el partido, porque entonces vendría como candidata, es una cosa curiosa, y entonces, claro, si es ministra, pues estará ahí en la primera fila, que es como la vemos ahora, si no, pues estaría atrás, como vemos, por ejemplo, pues al candidato Javier Maroto, que está, creo que es en tercera fila en este caso, y a Iñaki Rude Pinedo, también en tercera fila, de H. Bildu. Sí, porque esa primera fila está ocupada, como bien decíamos, por Isabel Celaá, que junto ahí, además, está el Endacari, Ñogur Cuyo, y bueno, al lado el diputado federal de Álava, Ramiro González, y tampoco puede faltar esta cita, el presidente de las Juntas Generales, Pedro Leosegui, y también nuestro alcalde, Gord Gautaran. Veo también a la presidenta del Parlamento Vasco, Bacar Chotellería, ellos son los primeros de la fila, y bueno, ya están anunciando ese primer toque. Vamos a ver si enseguida lo escuchamos, ya están ahí, si veis los trompetreos y tableros, están ya asomándose, un toque muy solemne, que como digo, nada, enseguida vamos a poder saber algo más en qué consiste, de dónde viene, por qué se hace, aunque hay mucho debate sobre ello, Sara. Bueno, pues enseguida lo veremos recordar, los toques de la retreta vienen cada 15 minutos, así que tenemos tiempo de verlos y escucharlos todos y cada uno de ellos. Ahí escuchamos, de hecho, como nuestra compañera está hablando precisamente de ese cierre de murallas, que parece que es cuando se empezaba a tocar. Lo dicho, enseguida lo escucharemos. Por cierto, Sara, de momento, quizá luego la gente se venga poco a poco, pero por ahora no hay muchísima gente, ¿no?, tampoco en la plaza. Bueno, bueno, ya hay, por detrás ya se va llenando poquito a poco, el tiempo acompaña también, así que, bueno, se irán animando poco a poco, como tú bien dices. ...de la eternidad y el respeto entre los que deseamos que transcurran estos días de tu estado. Como es tradición... Engalanados también todos los balcones con la bandera de Álava, en aumento de la justicia contra malhechores, ¿no?, como dice el propio escudo de Álava. ...amenizaremos la espera con las actuaciones de la compañera, la danza, la aldea, y la abrumación de metales y percusiones... Nos está comentando, decías también la compañera, que entre esos toques va a haber diferentes actuaciones que también, por supuesto, iremos comentando. Ya en el balcón, preparados los trompeteros y atabaleros, no queda nada, estamos deseando escucharle y que comience oficialmente la fiesta de Álava. Nada, pero en este caso habrá que esperar. Bueno, en la plaza de España es el ayuntamiento, el reloj del ayuntamiento el que marca la hora. Aquí lo más cercano que tenemos será la iglesia de San Pedro. No sé si será ella la que marque, digamos, que a las nueve en punto es cuando tiene que ser ese primer toque de retreta aquí en la plaza de la provincia de Vitoria-Gasteiz. Por cierto, los que nos estáis viendo, que, claro, estamos emitiendo desde Vitoria-Gasteiz, estamos emitiendo desde la plaza de la provincia, pero creo que este puede ser, de todos los eventos que emitimos aquí en Gasteiz hoy, el que más gente tengamos, que nos ve desde fuera. Bueno, nos callamos ya. Empieza el primer toque. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí estaba ese primer toque de retreta, aplausos, y bueno, se han vuelto a encender las luces aquí en la plaza de la provincia, y bueno, pues nosotros vamos a ir aprovechando estos momentos que tenemos entre toque y toque de retreta para ir conociendo también un poquito más de curiosidades, de historia, nos vamos a acercar a la gastronomía, nos vamos a acercar a la historia, y bueno, si hay alguien que sabe muchísimo de historia sobre nuestra ciudad, ese es Chapi, al que veremos en un ratito. Aunque podemos ver ya sobre el escenario, es a uno de los grupos que va a actuar en esta plaza de la provincia, entre toque y toque de retreta. Se trata del grupo de danzas Allara Tallea, ellos llegan desde Amurrio, y este año cumplen nada más y nada menos que 35 años. Vamos a ver si podemos escucharles y verles también un poquito sobre el escenario de la plaza de la provincia, al que nos vamos a ir acercando, como os digo, poquito a poco. Recordemos, esos 15 minutos, ¿no?, que hay entre toque y toque de retreta, serán cinco los toques de retreta que podamos ver y escuchar en esta plaza de la provincia, hemos escuchado y visto ya el primero. Nos quedamos un poquito ahora con Ayara Danza Tallea. ¡Vamos! 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 Hay un año muy curioso! ¡Vamos! 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 Sí, 1972! Yo estaba en el grupo de Danzas Gastecho y nos llamaron para tocar en la Retreta de San Provencio Municipal y el Ayuntamiento estaba en la esquina de la calle Dato con General Alaba y me acuerdo ver a los trompeteros tocando cada cuarto de hora en un piso de arriba y se cortó el tráfico y se hizo la Retreta como si fuese en la plaza pero allá. Hay una teoría que dice que es cuando Vitoria estaba murallada la Retreta, pues como en el ejército, es el recogerse, el toque de Retreta. Entonces dice que era cuando se cerraban las puertas de las murallas se interpretaba la Retreta y uno que tenía mucho humor, que era Manuel Ibarrondo Vilalabarca, contaba con mucha gracia, pero claro, esto es un poco ficción, como el día de San Provencio se iban a buscar caracoles fuera, había que tocarla insistentemente y por eso se toca cinco veces, lo decía en plan un poco de cachondero. El toque pues sí tiene un aire, unos dicen que ha francesado, otros dicen pues sí, recuerda un poco a un toque muy militar, pues no lo sé. Bueno, y es una de las cosas que yo creo que en todos los colegios, en la asignatura de música, se enseña a tocar a los niños, bien sea en la flauta, bien sea en otro instrumento, ¿no? Incluso hay algunos tratados de flauta dulce que se hicieron en su día, y uno esto de música vasca que está pensado para críos, que tiene posiciones de chistos, de flauta dulce y de melódica, donde está la retreta de San Provencio. Bueno, ahí estaba Chapi, todo lo que hemos conocido sobre esta historia de la retreta, bueno, pues hemos conocido un poquito más sobre el origen y sobre esa polémica. Continúa ahora mismo sobre el escenario, el grupo de danza, Ayara Danza Taldea, y bueno, nos está gustando mucho esta actuación ahora mismo con cintas sobre el escenario. Vamos a verles un poquito más. Bueno, y como en todas las fiestas no podía faltar, por supuesto, un cartel que anuncie las fiestas. El de este año, bueno, tuvo una pequeña polémica porque faltaba algunas palabras, en concreto no hacía referencia a San Provencio y a Nuestra Señora de Estivaliz en un primer momento en el cartel, pero bueno, finalmente todo se solucionó y lo que más nos ha llamado la atención del cartel de este año, por cierto, un cartel elaborado por Dani Urraca, ha sido que es un cartel muy tradicional, un cartel en el que, bueno, podemos ver además que hace mención a Nuestra Señora de Estivaliz, algo que suele ocurrir en pocas ocasiones porque la mayoría de los carteles en años anteriores, si recordamos, sobre todo hacen mención a San Prudencio, bien a los caracoles, a los perrechicos, a los tambores, pero sí que es verdad que a Estivaliz se le deja un poquito de lado. A Estivaliz nos referiremos también un poquito más adelante en otro de los vídeos que tenemos preparados en esta retransmisión de la Retreta de San Provencio que, como podéis ver y os recordamos, la podéis seguir a través de la página web de Gastéis Hoy y también a través de nuestra página de Facebook. ¡Vamos! 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 Esto también otra dancha también popular y bueno, oye, pues que poco a poco va gente aumentando, cada vez hay más gente aquí en la plaza de la provincia y parece que estamos ya cerquita, cerquita, ¿no? del segundo toque. Sí, la verdad es que quedan ya poquitos minutos para que arranque ese segundo toque de la Retreta, una Retreta que, por cierto, no solo se celebra en Vitoria, ¿no? No, ni mucho menos, bueno, se celebran otros puntos de Alava, pero en un sitio en el que es habitual suele hacerse el 28 y este año por primera vez se ha hecho el 27 y es en Benidor. En la Iglesia del Carmen del Benidor se realiza una misa y luego hay, pues, cantos populares y hoy se ha hecho, hoy mismo no tenemos imágenes, oye, pero estoy convencido de que ahora mismo alguien nos estará viendo desde Benidor y seguro que habrá estado ahí. Nos ha comentado, precisamente, desde la Iglesia del Carmen de Benidor que había habido bastante gente en esa misa en honor a San Prudencio, con lo cual yo creo que, oye, alguna vez de los que nos estéis viendo seguro que podéis decirnos cómo ha sido eso. Bueno, y si nadie, si tienen imágenes también, que nos las manden, ¿por qué no? Claro, claro, es lo que queremos ver, ¿no? Porque, joder, está guay, porque yo ahora mismo estoy viendo, vamos a enfocar un poco a la gente, porque vemos que aquí hay bufandas, hay abrigos, gente que yo creo que está pasando un poquito de frío, porque, bueno, ha bajado, ha bajado algo la temperatura, aunque mañana insistimos, mañana no va a llover. Bien, vamos con el toque de retretas, ahora. ¡Gracias! 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 Como suele decir, suena el tuntún y con él la retreta de nuestro patrón. Y a veces nos olvidamos de que en Vitoria, perdón, en Álava, no solo tenemos un patrón. Eso es, tenemos una patrona, Nuestra Señora de Estivaliz, pero, curiosamente, la festividad de Estivaliz no es ahora en abril. No, ni el 1 de mayo tampoco, precisamente, aunque es el día que celebramos la Romería Estivaliz, no es el día en el que se celebra esta Virgen, esta Virgen se celebra en septiembre. ¿Por qué la celebramos el 1 de mayo? Bueno, viene de muy antaño y tampoco se sabe si por algo real o por algo falso. Tenemos una historia que se llama Los desagravios de Estivaliz, que, bueno, hemos ido a preguntarle a uno de los que más sabe de esto, a un historiador de Álava medieval, que son quienes están intentando recuperar ahí el santuario de Estivaliz. Él se llama Ander Gondra y, lo dicho, nos ha contado un poquito de dónde viene la tradición de celebrar el 1 de mayo a Estivaliz. Como le vais a poder escuchar, hay mucho de real, algo de leyenda y también puede, nos lo dirá él ahora, algo de intereses ocultos en hacer que fuese la fiesta el 1 de mayo. La celebración del 1 de mayo, en principio, viene de antiguo. Lo que pasa es que, en torno a ese día, hay un poco de disputas entre la leyenda y la historia. Porque, tradicionalmente, se le ha llamado siempre este día el de los desagravios o juicios de Dios, que es una cuestión que, a día a día, los historiadores no se ponen de acuerdo si tiene visos de realidad o si está más bien, como te decía, en el ámbito de la leyenda. En el siglo XVI salió a la luz un documento en el que se decía que, desde el año 1000, aproximadamente, en adelante, en Estivaliz, el 1 de mayo, había momento y lugar para solucionar los problemas que se habían acumulado durante el año, los agravios, todas las cuestiones que no se habían terminado de solucionar entre las personas. Entonces, ahí, a primera hora de la mañana, se celebraba patéticamente una misa y, después de esta, quienes no habían decidido hacer las clases, se batían en duelo. De ahí, un poco, la idea también de juicios de Dios y toda la literatura posterior que ha habido en torno a este tema. Era un duelo a primera sangre, se dice. El primero que pinchaba, digamos, salía victorioso. Y era, por decirlo de alguna manera, una solución intermedia para una época en la que los duelos estaban muy a la orden del día, de dejar la cosa postergada hacia más adelante y de conseguir, pues, que en un único momento y en un único lugar se pudieran, digamos, dirimir todas estas cuestiones. Que en el documento ese que llegó hasta nuestros días y que se transcribió en el siglo XVI, se dice que no se pueden emplear dagas, que no se pueden emplear espadas, que no se emplearan ballestas. Todo parece indicar que, si se celebraban, se celebraban con algunas armas, vamos a decir, no muy comunes o a puñetazo limpio, no se sabe realmente. De tal manera que la intención no era que acabaran fallecidos, sino que el daño fuera lo menos posible. Lo que ha habido es muchas disputas sobre si esto puede ser cierto o si en el XVI pudo haber alguna intencionalidad, que desconocemos el porqué, de que en Stivalith se crease esta, vamos a decir, leyenda. A finales del siglo XIX, principios del XX, aquello estaba dejado completamente de la mano de Dios. Allí tan solo quedaba como último habitante el pater, que se le llama, que era un labrador, en este caso, que hacía uso particular del edificio. Y tuvieron que ser, pues, los intelectuales, que en ese principio del siglo XX ya hablaban de románico, los que pusieran el foco nuevamente en Stivalith y promovieran que ayuntamiento y diputación alavesa se implicasen en la restauración. Y dio comienzo, para que nos entendamos, en la década de los años X del siglo XX. De ahí en adelante la cosa comenzó a prosperar y se transformó muchísimo. El edificio que hoy día vemos es fruto de sucesivas intervenciones. Y bueno, sí que respetamos, vamos a decir, el esqueleto medieval, indudablemente, el esqueleto rom-románico, pero hay muchas partes que han de ser contextualizadas porque responden más a criterios recientes. Muy interesante esa entrevista que hemos visto con Ander Gondra, que nos contaba, bueno, pues, todas esas curiosidades sobre los desagravios de Stivalith. Y bueno, la festividad de Stivalith, que se celebra, como bien sabemos, el próximo 1 de mayo, con un programa de lo más tradicional también. No faltará, como puede ser habitual, ese concurso de pintura al aire libre. También tendremos los típicos puestos de gastronomía y artesanía. Y bueno, yo creo que para el 1 de mayo también, en principio, el tiempo nos va a acompañar. Veremos a ver. Esperemos que sí, ¿no? De momento vamos a ir día a día. El tiempo acompañará mañana. Al menos, mejor dicho, no lloverá. Máximas potentes. Bueno, estamos aquí con música potente, en este caso. Decía, máximas de 16 grados previstas para mañana. Con lo cual, bueno, pues, habrá que abrigarse un poquillo, aunque se podrá disfrutar de las campas, porque si hoy no llueve, yo creo que bien, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Es que, bueno, yo recuerdo San Prudencio, en las que he vivido de todo. Desde ir prácticamente en sandalias y con ropa de verano, hace algunos años, pasando muchísimo calor, a lo que suele ser más habitual, ¿no? Llover y hacer frío en San Prudencio. Sí, es lo más habitual. Pero bueno, no nos vamos a quejar, ¿eh? Porque suele decir eso, San Prudencio meón y este año, insisto, no será meón. Bueno, seguimos escuchando un poquito las danchas que tenemos aquí a nuestro lado. Y ahora enseguida retomamos, bueno, aclarando un poquito también el programa de lo que tendremos a lo largo de la tarde de noche de hoy y un poquito mañana. Ahora enseguida retomamos. Nos quedamos con la agrupación de Metales y Percusión Lator. ¡Gracias! 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 Por tanto, José Luis Llanaya, que estará ahí. Pero habrá otros cuantos... Cientos de personas que estarán paseando por las calles. Nanborrada oficial, tan borrada a Mecha, tan borrada de Orcompón, tan borrada de O Concherrac, tan borrada de Veres-Siag… Unos cuantos cocineros que veremos por allí con barriles y tambores por las calles de Vitoria Gasteis. Nosotros estaremos aquí para contárnoslo. Los que no estéis en Vitoria, tranquilos, eh. que lo podréis ver a partir de las 12 menos cartas estaremos de nuevo en directo por supuesto ahí estará también Castéis hoy que como siempre está en todas las fiestas y en todos los actos principales de Vitoria y Alaba 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 Pues ahora enseguida podréis ver otra actuación. Pero bueno, estamos en San Prudencio, días también de fiesta, un puente muy largo este año por la cercanía también con la Semana Santa. Y bueno, pues hay muchos alaveses que a pesar de ser San Prudencio, a pesar de que mañana sean las elecciones generales, bueno, pues se han ido de vacaciones. Bueno, en realidad yo creo que muchos alaveses ya durante los años han hecho su propia romería. Es decir, San Prudencio ya no van a Armencia, sino que van, bueno, en este caso podrían ir a Jordania o Lanzarote desde Vitoria, aparte de a Mallorca, a Milán, a Tenerife, a Colonia y a Sevilla, que son los vuelos que salían desde Foronda. Pero bueno, otros muchos, lo hemos dicho antes, a Benidorm, a Salou, a Torrevieja, es decir, gente que aprovecha este largo puente, que solo suele ser en Vitoria, lo cual significa menos dinerito que gastar. Eso es. Y viven esa fiesta de San Prudencio, pues lejos, no sé si cogerán caracoles o perrechicos, pero lo que hacen es vivir San Prudencio lejos. Con nosotros probablemente nos están haciendo ahora muchos de ellos. Bueno, pues hemos preguntado a algunas de las personas durante esta semana qué iban a hacer en San Prudencio, si se iban a ir, si se iban a quedar, qué plan tenían, y bueno, esto es lo que nos han contado. Eso es. ¿Os queréis en San Prudencio? Sí. Sí, supongo. ¿Supones es porque no ha habido otra opción o...? Porque no he hecho planes. ¿Y otros años habéis ido de más de quedaros aquí, de ir a las campas, de viajar? Ya tenemos una daza, las campas ya no subimos, ¿verdad? No. Ya no. Yo es que trabajo, o sea que me tengo que quedar así. ¿Tocará este domingo también subir a las campas? Sí, ¿por qué no? No importa que sea día electoral, hay tiempo para todo. En San Prudencio siempre aquí, sí. O sea, la tradición hay que mantener. No, habitualmente estoy aquí en San Prudencio, sí. ¿Cuál es tu plan en este caso? Pues por ahora no tengo ninguno, la verdad, pues depende de lo que haga mi cuadradilla. ¿Y el día 28 eres de subir? Sí, normalmente sí. ¿Este año con lo de votar habrá que...? Habrá que compaginar, sí, pues sí, a ver, igual, no sé a qué hora abren los colegios, pero si puedo ir antes a votar y luego subir a San Prudencio, pues eso. Habrán a las 9, no sé si con el plan de la noche... Claro, sí, no sé, no sé. Sí, voy a estar aquí. ¿Te quedas en San Prudencio? Me quedo en San Prudencio. ¿Sueles ser de viajar normalmente o siempre aquí? El miércoles vine de Zamora, estuve 10 días hace, tuve que venir para mi padre, pero en San Prudencio siempre estoy en San Prudencio. Entonces, ¿este año cómo lo vas a planificar ese día? Bueno, por la mañana me voy al monte. Después vengo, voto y a la tarde salimos a dar una vuelta por el centro. Bueno, pues esto es lo que nos contaban en esas entrevistas que hemos hecho durante esta semana y lo que vamos a intentar es preguntar a la gente que también tenemos aquí, entre el público, gente que está disfrutando de estas actuaciones entre toque y toque de retreta, ¿qué plan tienen también para mañana de silla de San Prudencio y por qué se han quedado, por ejemplo, hoy en Vitoria Gasteiz? Vamos a ver si alguien, por ejemplo, nos contesta. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, me gustaría que me contaras qué plan tienes para mañana allá de San Prudencio. Pues ir a las campas y comer caracoles. ¿Te sueles quedar habitualmente? No. O sea, que poquitos años te has quedado por aquí. Muchos años me he quedado por aquí, pero ahora ya salgo. Bueno, pues nada, hay que disfrutar de San Prudencio, ¿no? Sí, sí, eso sí. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, disfrutando de las festividades de San Prudencio. Ella va a ir a las campas de Armentía mañana a cumplir con la tradición, con esa tradición también de comer caracoles. Y bueno, pues vamos a ir viendo más gente entre el público, por ejemplo. Hola, buenas noches. No, no, no. No, no, ellos no quieren salir, no quieren salir, pero bueno. No pasa nada, seguro que más gente por aquí nos quiere. Hola, buenas noches. Uy, qué miedo me tienen, ¿eh? Bueno, pues nada, nada. Ellos disfrutan de las fiestas de San Prudencio. Vamos a ver si alguien más me quiere contar algo y si no, bueno, Nacho, te tendré que preguntar a ti cuál es el plan que tienes para mañana, ¿eh? Porque parece que tienen vergüenza por aquí. A ver si se me alejan. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Te sueles quedar habitualmente en San Prudencio en Vitoria? Pues no. O sea, que este año ha tocado quedarse por algún motivo especial. Bueno, digamos que sí. Bueno, ¿qué plan tienes para mañana? ¿Nos puedes contar? Bueno, yo tiro a bolos y tenemos campeonato en Armentia y bueno, pues a la tarde sí, a la mañana pues depende, igual deporte, en fin. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Sí, vale, gracias. Bueno, pues nada, ya lo habéis escuchado. Oye, mañana, ahora deporte también en el día de San Prudencio. Y bueno, tú, Nacho, ¿qué plan tienes para mañana? ¡Ay, ay! Bueno, mañana plan intenso, mañana además plan doble porque, bueno, pues habrá que estar a la fiesta en Gasteizoy. Estaremos a la fiesta, pero en Gasteizoy también estaremos a la información, porque es a lo que nos dedicamos en general, a contar todo lo que pasa en Vitoria y Álava. Entonces, mañana a las nueve, por ejemplo, habrá que estar en más de un sitio. A las nueve habrán los colegios electorales, a las nueve habrá que estar aquí mismo, por cierto, no con tanta gente para el Sor Chico. Y luego ya durante todo el día, lo dicho, contaremos todo lo que ocurra en torno a las elecciones generales, quiénes serán los cuatro diputados que nos representen en el Congreso de los Diputados por Álava. Y también estaremos, como digo, en las campas, estaremos con la tamborrada infantil. Bueno, con muchas cosas. Es decir, mañana, Sara, ¿qué nos toca? Pues nada, trabajar. Pues nada, ya sabéis. Podéis seguir toda la información siempre sobre Vitoria y Álava en Gasteizoy. Bueno, los candidatos, hablaban los candidatos al Congreso. Muchos de ellos están precisamente aquí disfrutando en la Plaza de la Provincia también de estos toques de retleta. Hemos visto, como decíamos, a la candidata del Partido Socialista, Isabel Celá. Hemos visto también, por ejemplo, a Javier Maroto. Bueno, yo creo que muchos también han aprovechado que mañana es ese día de elecciones generales y se han dicho, pues vamos a aprovechar también la noche. Sí, bueno, en realidad están todos los principales, salvo Juancho López de Uralde, que parece que mañana sí que vendrá aquí, pero es el único candidato, digamos, de los cinco principales partidos que actualmente no está aquí en la escalinata de la Plaza de la Provincia. Vamos a ver un poquito más si te parece a Yara Danzata, Lea, que de nuevo están sobre el escenario. Yara Danzata, Lea, que de nuevo están sobre el escenario. Bueno, vemos que a la gente le está gustando mucho esos ritmos que acompañan a Yara Danzata, y es que, bueno, vemos gente que se está animando a bailar, no sé si es por el frío, porque les está gustando la música también. Bueno, yo creo que estos ritmos sí que hacen bailar y hacen a todos moverse. Yo veo ahora algunos que sí que están hablando, pero otros que están tranquilamente. Por cierto, que bueno, que decíamos, sí, que estaban los representantes políticos, he dicho que no estaba Pancho, pero sí que estaba, en este caso, el resto de, bueno, de los candidatos de Unidas Podemos, tanto las candidatas al Senado, con Conchi y Valencia, como la número dos de Unidas Podemos. También hay representación de esa formación. Bueno, pues nada, yo creo que además de los años en los que más políticos estamos viendo también, en estas fiestas de San Brudencio, en esta retreta de San Brudencio. Yo me acuerdo uno que coincidió, jo, no te puedo decir el año, pero que eran elecciones autonómicas. Yo creo que estaba Juan José Ibarreche y, bueno, había, no sé si fuese cuando se presentaron Mayor Oreja y Nicolás Redondo, también, junto a Juan José Ibarreche, que se hablaba ahí de que incluso igual podían PP y PSOE sumar y coincidió, coincidió con la retreta y ahí sí que hubo también, bueno, no sé si codazos, éramos aquí jóvenes, pero yo creo que también hubo algunos codazos. Hoy parece que no, hoy parece que la gente está ahí atrás, tranquila. Bueno, hoy vemos incluso, veía al Danchari, a Pedro Elosegui, Danchari y presidente de las Juntas Generales, que se estaba moviendo un poquito, también quería bailar. Hombre, él es de saber bailar también. Hombre, eso es, bueno, están aquí todos los políticos, pero bueno, hoy es jornada de reflexión, así que lo que tienen que hacer es disfrutar de la fiesta, como toda la gente que se ha reunido aquí en la Plaza de la Provincia. Sí, que igual alguno nos está diciendo, oye, ya está bien de hablar de los políticos, ya está bien de hablar de política. Pues nada, seguimos con la fiesta, seguimos con la fiesta y con la gente que está aquí, bueno, mayores, peques, ahí vemos cómo está una pequeña que le ha pedido a Ama que suba y ahí está para ver más de cerca todo lo que ocurra en el escenario. Bueno, parece que empiezan ya enseguida a prepararse de nuevo en el balcón los trompeteros y atabaleros. Todavía creo que queda, bueno, un minutito más o menos para ver ese siguiente toque de retreta y ya están eso, como digo, preparados. Enseguida los vamos a escuchar de nuevo. Sí, ya vemos, por cierto, que en este caso no es aviso de campana, sino que es nuestra compañera Rosa Ortiz de Mendivil, que es la que está haciendo de speaker y es la que está dando paso, ¿no? Cuando toca a la fiesta y atabaleros, se apagan las luces y enseguida empezará, es el cuarto ya, ¿no? El cuarto toque de retreta. 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 Y queda muy poquito, ¿eh? Apenas un toque de retreta para que termine, bueno, esta retreta en honor a San Prudencio. Este anuncio en las fiestas en un día que va a ser largo, ¿eh? Y es que después también tendrá lugar la tamborrada. Allí, por supuesto, también estará Gasteiz hoy en directo para contarte todo lo que sucede y estaremos, por supuesto, también con las sociedades gastronómicas. Y bueno, sobre el escenario vuelve de nuevo otro de los grupos que ya hemos visto. En esta ocasión, otra vez, el grupo de metales y de percusión. La Torqueda, todavía mucha gente, ¿eh? Por pasar sobre el escenario. Y bueno, mucha es la gente que está bailando, ¿eh? Y con este grupo está gustando mucho las actuaciones que ha elegido este año la Diputación Foral de Álava para amenizar entre toque y toque de retreta. Nosotros enseguida vamos a seguir hablando de San Prudencio. Y es que San Prudencio, otra de las cosas que marca la tradición, bueno, nos han esquivado, ¿eh? Muy bien. Como os decía, otra de las cosas típicas, ¿no?, de San Prudencio tiene que ver mucho con la gastronomía. Enseguida vamos a hablar de ella y es que, bueno, dentro de San Prudencio hay como varias cosas típicas, ¿no? Una es subir, por ejemplo, a Armentia a comprar esas rosquillas, otras son los caracoles y otras son los perrechicos. Hablaremos más adelante también de postres, pero bueno, yo lo que quiero saber sobre todo es, por ejemplo, que Nacho, cuéntame tú, ¿quieres más de perrechicos o de caracoles? Mira, yo no suelo comer caracoles, es más, nunca he comido caracoles. Revuelto de perrechicos siempre, pero claro, siempre hay un problema, el dinerito. Entonces, generalmente yo el revuelto de perrechicos lo suelo comer a los días después, unos cuantos días. Es decir, yo creo que el revuelto de perrechicos, igual hace años sí, pero hace muchos años que no los como un 28 de abril. Y este año ha habido mucha gente que también se ha estado ahí, ahí, a ver si se los comía. Ha costado mucho, hemos podido ver, podéis ver, de hecho, el artículo en Gasteiz hoy, donde se habla de ese precio de los perrechicos y de cómo ha costado este año también, influenciado por el tiempo que hemos tenido, un tiempo a lo mejor atípico también para la época del año en la que nos encontramos. Pero bueno, ¿siempre se puede hacer un revuelto de perrechicos, aunque sea con unos poquitos perrechicos? Con unos poquitos por probar. No, generalmente el revuelto de perrechicos y caracoles suelen ser, digamos, menú típico en todas las casas, incluso en las sociedades gastronómicas. Y otro plato también muy a la vez, aunque, bueno, estamos ahí casi casi en la época, también son las habas. Habas con jamón, generalmente, ¿no? Es cierto. Yo, como sé que esto no lo preparan en el mismo día, sino que lo preparan antes, ayer, bueno, me di una vuelta por una de las sociedades, en este caso por Zapardiel, y, jo, sufrí un poco. Yo quiero ver a ver qué es lo que estaban preparando para cenar o para comer hoy. Sí, seguro que lo tienes por ahí preparado. Exacto, aquí lo tenemos y vamos a escuchar, vamos a ver exactamente y disfrutar con nuestros ojos, porque no tenemos el olfato, que es lo que yo y lo que a mí me hizo sufrir. Esto es lo que ayer cocinaron en Zapardiel. Una cremita de patata con verduritas que se van a preparar, que prepararemos ya justo en el momento. Ese será para empezar. Luego, lo típico, tendremos el revuelto perrechicos, los caracoles, que es lo que están aquí los compañeros terminando de preparar ahora, y luego, pues ya como plato fuerte tendremos codillo, y si alguien, pues el tema de la carne no puede, pues tendremos un bacalao también al pilpil. Y remataremos con un postre de unos chocolates que también nos hace una de las miembros que salen también en la tamborrada. Después de la tamborrada, hay posibilidad de recena, que ya tenéis pensado, ¿no? Sí, bueno, este año lo típico sería hacer una sopa de ajo, ¿no? Eso es lo más típico en las recenas, pero este año no vamos a prepararla, no tenemos muchas ganas de prepararla. Además, creo que alguno igual tiene que ir a esta mesa electoral, entonces, por si acaso. No, lo que van a hacer es nada, venir y aquí prepararemos con embutido, con queso, bueno, si alguno quiere algún huevito frito, alguna cosa de estas, pues seguro que también tendrá, o sea que para reponer fuerzas a eso de las tres y media de la mañana. ¿Has dicho que a alguien le ha tocado lo de ser mesa? De hecho, creo que hay uno de los chicos que creo que viene a cenar, no va a salir en la tamborrada porque tiene mesa. Luego, que el tiempo mañana nos salga medio bueno. No, pero no me he quemado, es que... Primero hemos hecho la salsa. Que es una base de verduras, básicamente. Tomate, pimiento verde y cebolla. Luego lo vamos a triturar dentro de un momento y ya tenemos la salsa. Ahora estoy haciendo ya el jamón, la panceta y esto, y luego le echaré el champiñón. ¿El champiñón tiene también? También. Luego ya cuando se haga un poco esto, ya le echo el champiñón que tengo ahí en unas bandejas. Nada, y luego ya echamos los caracoles, los tenemos un poco y echamos todo, la salsa y esto. Y ya está, y estamos 20 minutos así hasta que vaya cogiendo el sabor. No le voy a echar ni guindilla, porque le he echado chorizo picante y por si acaso igual luego... Pero eso es una de las claves que dice la gente, ¿no? Que tienen que picar un poco los caracoles. Por eso, ya con el chorizo ya creo que le va a valer, creo. Pero luego ya mañana a la mañana lo probamos, si hace falta le echo un poco, alguna guindillita. Bueno, menuda pinta tenía ese menú. Yo tampoco soy mucho de caracoles, pero la salsita que acompañaba o ese bacalao al pilpil. Vamos, a mí se me está haciendo la boca agua ahora mismo. Bueno, es que a mí me pareció súper sencillo como se hacían los caracoles. Tenía un pequeño truco, y es que los caracoles los compraban ya embotados. Ah, claro. Bueno, yo me hubiese quedado con eso, con la salsa que acompañen. Porque a mí también lo de los caracoles, yo los probé una vez. Pero dije, venga, hay que probarlo una vez para reafirmarme que lo mío no son los caracoles. Yo no voy a volver a decirte qué opino de los caracoles, porque igual mirad, un a la vez de verdad tiene que probarlos. Pues lo siento. Las habas me encantan, como me decían antes, nos llevaban por aquí, que las estaban preparando en la Sociedad Aldapa. Carrilleras, también al vino tinto, que puede ser un plato muy a la vez, ¿no? Revuelto de perrechicos, y luego lo que viene después también, claro. Pues nos hablaremos luego. Vamos a ver si alguien aquí entre el público me cuenta un poquito si ellos son de caracoles, son de perrechicos, o alguno de los menús típicos que tienen estos días. Vamos a intentar acercarnos por aquí. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, ¿ustedes más de caracoles o de perrechicos? De perrechicos. Sí, a ver, ¿alguna receta, el revuelto? Ay, mira, eso se enjarga. Eso la mujer, ¿no? Sí, mi mujer, sí, pero creo que no es muy difícil. Bueno, ¿y el postre de San Prudencio? Ah, la tarta. Esa también, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿hoy han comido perrechicos? No, no. Ay, todavía no. Será mañana, mañana. Bueno, mañana, que es el día grande, ¿no? Eso es, eso es. Oye, pues nada, sí, disfrutar de la fiesta, gracias. Vale, vale. Bueno, buen menú, ¿eh? Perrechicos, tarta de San Prudencio, de la que hablaremos además dentro de muy poquito. Voy a ver si por aquí me puedo acercar con alguien más y me puede contar. Hola, buenas noches. ¿Usted es más de caracoles o de perrechicos? De las dos cosas. Sí, ¿suele comernos en San Prudencio? Sí, siempre. No falta entonces, no todos los años. Este año faltan los perrechicos porque no... Estaban un poco caros. Bueno, pues... Pero esperaremos a que abaraten y los comemos después. Claro que sí, que aunque no sea mayoría de San Prudencio, unos días más tarde y ya está, ¿no? No tiene nada que ver. Claro que sí. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, pues claro que sí. Lo que tú comentabas, Nacho, antes. Bueno, pues que los perrechicos están caros que hay poco. Pues esperamos unos días y ya disfrutamos de esos perrechicos, aunque no sea el día de San Prudencio. Yo creo que vamos a acabar instaurando lo de los perrechicos para el día de Estivaliz. Porque veo que no soy el único que lo hace el día de Estivaliz o algunos días incluso un poco más tarde. No, pero es verdad que se han abaratado bastante en los últimos días, ¿eh? Hoy veíamos, publicaba nuestro compañero Ander Mateos, que bueno, la semana pasada estaban a 80 euros casi. Es que es un precio... Ni las gulas. Eso, eso, iba a decir las gulas. Pero claro, es que con los perrechicos no tenemos ningún sucedáneo así, ¿no? Porque el revuelto de champiñones, eso sí, todos los años, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero bueno, hablamos de perrechicos, hablamos de caracoles, hablamos de habas, todo gastronomía salada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero bueno, siempre nos falta el toque dulce, el postre. Y como no puede ser de otra forma, aquí en Alabama es que tenemos prácticamente yo creo que un postre para todo. Bueno, tenemos ya postre para la Final Four incluso, ¿no? Esos bombones tan ricos. Cualquier cosa que haya tiene su postre. Y por supuesto no podía faltar el postre típico de San Prudencio. Luis López de Sosoaga, toda una institución en Álava, dentro de los pasteleros, nos va a hablar un poquito, ¿no? Sí, porque bueno, hicieron la tradicional recepción a las instituciones, la entrega de la tarta de San Prudencio. Ese postre, que ahora veremos lo que tiene. Y también Luis nos contaba un poquito por qué, porque es una duda que yo tengo, ¿por qué San Prudencio es el patrón de los pasteleros de Álava? Pues eso nos lo explicaba él y como digo, estuvimos con él el día que estuvo entregando la tarta de San Prudencio a la Diputación Foral de Álava. ¿Por qué es el patrón de los pasteleros el 28 de abril? Porque hace tres siglos, en Aguray, el gremio de confiteros y cerreros de Álava, a los pies de San Prudencio, firmaron las nuevas normativas para la venta de producto. Entonces decidieron que San Prudencio fuera su patrón. Y por eso, en el estado, es el día de Montserrat, el 27 de abril, y el de San Prudencio, el 28. La tarta de San Prudencio es una tarta relativamente moderna, ¿no? Pero, ¿qué dulces se tomaban antes en estas fechas? Bueno, pues el dulce que había en las pastelerías. Todo el mundo iba a la ermita y compraba esas rosquillas que hay tradicionales de las romerías. Y desde hace 35 años se creó el postre de San Prudencio. Y tiene un éxito que todo el mundo lo consume, porque San Prudencio siempre creo que es una fiesta gastronómica. Caracoles y perrechicos, quizás son los más desconocidos, en este caso los postres, me refiero. ¿En qué consisten? Los caracoles y los perrechicos, son bombones. Bombones rellenos de relleno, de bombón, de trufa, de naranja. Se puede hacer mucho todos los rellenos, un bombón, tanto para los caracoles como los perrechicos. Bueno, qué ricos también esos caracoles y esos perrechicos de chocolate que nos recomendaba Luis López de Sosoaga. Yo perrechicos y caracoles no he probado, pero he de confesar que hoy tampoco he comido perrechicos de los del revuelto ni caracoles, pero sí que me he comido un trocito de tarta de San Prudencio, así que me he adelantado un poquito a la tradición. Poquita gente, estamos viendo en la plaza de la provincia. Yo recuerdo años incluso que el tiempo ha acompañado muchísimo menos lloviendo. Yo recuerdo esta plaza abarrotada, llena de paraguas y bueno, pues esta noche me imagino que tiene que ver mucho con estas fechas, que muchos a la vez se han ido fuera de Vitoria y bueno, pues lo podéis ver, por supuesto aquí a través de Gasteiz Hoy, los que estéis también fuera. Nos vamos a ir acercando. No, yo decía Sara, es verdad que se ve poca gente aquí, pero a las seis y media de la tarde estaba todo el centro lleno, la calle Cuchillería había bastante gente ya poteando, las calles postas, datos, había bastante gente paseando, es sábado, tampoco hay que olvidar esto. Sí, bueno, a mucha gente a lo mejor le ha tocado ser parte de esas mesas electorales y a lo mejor se ha retirado pronto a casa. Bueno, es lo que nos comentaba José Antonio, ¿no? Va a haber uno que le han fastidiado la tamborrada, no las vacaciones y claro, ¿cómo justificas? No, es que como, bueno, voy a estar de tamborrada, voy a estar de fiesta hasta las tres de la mañana, pues que a ver si me pueden eximir de ser mesa electoral. No, yo creo que eso la Junta Electoral no lo admite. Bueno, ha admitido yo creo que de todo en esta ocasión. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, las elecciones, eso será mañana, como decimos, hablaremos en Gasteiz Hoy de ello, por supuesto. Hoy todavía nos queda mucho de lo que hablar, estaremos en la tamborrada también, dentro de, bueno, de un ratito, de prácticamente una hora, a eso de las 12 menos cuarto, estaremos también en directo en la tamborrada de Vitoria-Gasteiz, la tamborrada de Alaba, y con todas las sociedades gastronómicas que participan, 25 son las que participan este año, y conoceremos también muchos detalles sobre la tamborrada. Nos vamos a ir despidiendo poquito a poco sobre el escenario, de nuevo vemos a Yara Danchataldea, y bueno, pues ahora bailando en corros, junto a ellos también está la agrupación de metales y de percusión Lator, les hemos visto actuar por separado, ahora les vemos actuar juntos, y bueno, ya en el balcón enseguidita estarán de nuevo los trompeteros y los atabaleros para dar ese último toque de retreta. Un minuto quedas para las 10 de la noche, si no me falla mal. Por cierto, oye, que igual hay gente que dice, jo, pues no están empezando en punto, bueno, hay que tener en cuenta que lo estáis viendo por Facebook Live, y bueno, como toda emisión en streaming, bueno, igual que cuando estás viendo un partido de baloncesto de fútbol, hay unos segundos de retraso, entonces no creáis que no empezaran en punto y que no son formales, sino simplemente, bueno, pues las nuevas tecnologías tienen ese pequeño, pequeño retraso, que al final, bueno, pues no se nota, salvo que seas un británico en puntualidad, casi, casi. Bueno, pues ese último toque de retreta nos vemos en un ratito. Nos vemos a partir de las 12 menos cuartos, dejamos con ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!